La conquista del espacio Estaciones espaciales Para los primeros pioneros, como el ruso Konstantin Tsiokhovsky y el ingeniero Werner von Braun y su cohete a la Luna, el concepto de los vuelos espaciales había tenido siempre una dualidad. Habían soñado e ideado los medios para ir al espacio mediante cohetes y también contener un lugar a donde ir. La nave será transportada, junto con las primeras etapas, en un cohete propulsor y tendrá el espacio suficiente para trabajar cómodamente. Se han sugerido varias formas, pero la nave taller tendrá un aspecto parecido a esto. Una base permanente o hábitat, una estación espacial, un lugar al que llamar hogar. Nuevamente, los soviéticos fueron los primeros en poner en práctica ese concepto, lanzando la primera estación espacial, la Saliut 1, que fue un completo éxito hasta que los tres tripulantes murieron cuando regresaban de la estación a la Tierra. Después del desastre, la Saliut 1, la primera estación espacial de larga estancia, no volvió a ser ocupada. Se autorizó su reentrada y se destruyó en contacto con la atmósfera terrestre. El segundo intento de lanzar una estación falló. Tenía que haber sido uno de los conocidos modelos militares, el ALMAS. Su cohete Proton falló a la mitad del vuelo y no llegó a su órbita. La segunda Saliut se puso en órbita el año siguiente. Aunque era un ALMAS o un vuelo militar, sufrió daños cuando el impulsor Proton explotó casi llegando a la órbita. Otro accidente posterior destruyó varios paneles solares, dejando a la unidad sin electricidad. Nunca fue ocupada y se quemó en la reentrada a la Tierra al año siguiente. El próximo lanzamiento fue otra versión militar, pero a causa de un defecto en el sistema de control de vuelo, se encendieron los impulsores y consumió todo el combustible. Los soviéticos rebautizaron el vuelo con el nombre de Cosmos 557, que se incendió al reentrar una semana después. La Saliut 3, que también era un vehículo militar ALMAS, fue puesto en órbita con éxito en junio de 1974 y en ella viajó el 14 de enero del siguiente año la tripulación de la Soyuz 14. Llevó a cabo varios reconocimientos militares y también probó en el espacio la ametralladora de un avión. Algunas fuentes dicen que se utilizó un cañón Nudelman de 30 milímetros para destruir un satélite cercano. Se comprobó que el alcance era de 300 metros. Posiblemente fue la primera vez que un satélite antimisiles se probaba en órbita. La Saliut 3 también fue la primera nave orbital que se mantuvo constantemente orientada hacia la Tierra por medio de un sistema automático que hizo 500.000 encendidos del impulsor. La tripulación de la Soyuz 14 permaneció a bordo 14 días y luego regresaron sanos y salvos a la Tierra. La Soyuz 15 fue lanzada en el siguiente mes de agosto. Los tres tripulantes no consiguieron acoplarla a la estación y regresaron a la Tierra. La Saliut 3 estuvo en órbita un total de 213 días y completó 2.442 órbitas, el equivalente a un viaje espacial de 139.630.000 kilómetros, como ir a la Luna y volver 181 veces. La Saliut 4 fue lanzada el día después de la Navidad de 1974. Era una copia de la anterior y menos exitosa que la DOS-3. Fue ocupada por tres tripulaciones sucesivas de las Soyuz 17, 18 y 21. Realizó una serie de misiones efectivas, incluyendo una visita que duró 63 días. También probó que la nave soviética Soyuz podía soportar estancias de larga duración de más de tres meses en el espacio y seguir operando perfectamente. La Saliut 5 fue lanzada antes que la Saliut 4 abandonara la órbita y fue la última de tres misiones militares. Nuevamente fueron enviados tres hombres al puesto avanzado que dos habían ocupado con éxito. La Soyuz 23 no consiguió el acoplamiento con la estación y tuvo que abandonar. El ejército soviético dejó el programa diciendo que era demasiado costoso por la táctica o la estrategia del regreso. Los satélites espías no tripulados eran mucho más prácticos. La Saliut 6 tuvo aún más éxito que la Saliut 4. Se puso en órbita en septiembre de 1977 y fue visitada 11 veces por tripulaciones que estuvieron poco tiempo y por cinco de larga estancia que rompían constantemente el récord de vuelo en el espacio. El vuelo de mayor duración fue de 185 días. Este récord sería insignificante para el siguiente programa, la estación espacial Mir. La estación también incorporaba algunas mejoras como un segundo puerto de acoplamiento, lo que permitiría a la nave no tripulada Progreso atracar y reabastecer a la estación manteniendo a la nave Soyuz en su lugar. Hasta la fecha, todos los astronautas de Estados Unidos habían sido ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, a la Unión Soviética no le preocupaba la nacionalidad de sus cosmonautas y empezó a invitar a naciones extranjeras a participar en sus exploraciones espaciales. En 1984 tenían un cosmonauta checoslovaco, un polaco, un alemán del este, un búlgaro, un húngaro, un vietnamita, un cubano, un mongol y un rumano. Procedían de naciones coligadas a los soviéticos, pero luego se relajaron las limitaciones y aceptaron a un cosmonauta francés y a uno de nacionalidad india, Rakesh Charm. No solo Japón, sino que también la India tuvo interés desde el principio en las instalaciones para lanzamientos. En 1962, la agencia espacial India INCOSPAR ya había construido una estación de lanzamiento en Tumba, en el extremo meridional del país. Allí empezaron sus investigaciones en cohetería, al principio con la ayuda de la tecnología de Estados Unidos. Pasó mucho tiempo antes de que tuvieran su propio programa. La Organización de Investigación Espacial se reorganizó en 1969 y llevó a cabo varios sofisticados sistemas de lanzamiento de satélites. India, junto a otras naciones vecinas, tenía instalaciones para lanzamientos de satélites de órbitas polares y geoestacionarias. El continuado interés por la investigación espacial llevó a otras naciones a desarrollar instalaciones de lanzamiento. La Salyut 7 siguió haciendo el mismo buen servicio que sus predecesoras y estuvo en órbita cuatro años y dos meses. Durante ese tiempo albergó seis tripulaciones principales y cuatro de estancias cortas, incluyendo una de astronautas extranjeros, de Francia y de la India. Igual que la Salyut 6, tenía varias cubiertas de atraque y probaron un pesado módulo Cosmos. Fue la última del programa Salyut, pero llevó directamente a la Mir, la mayor y la más exitosa de las estaciones orbitales. La última tripulación de la Salyut 7 partió de la estación y aterrizó en Kazajstán. Entre la tripulación estaba el indio Rakesh Sharma, que fue nombrado héroe en la Unión Soviética. Los soviéticos tenían planes, planes para estancias más largas en el espacio, tal vez permanentes. Los norteamericanos habían planeado desde hacía tiempo situar en órbita una plataforma espacial. La Fuerza Aérea Estadounidense incluso había pensado en una estación espacial basada en la estructura del Géminis y usar la etapa superior de un cohete, eliminar los grandes tanques de combustible y transformarla en un taller. Cuando terminó el programa lunar Apolo, quedó material sobrante que era reutilizable. Se estudió la construcción y la forma de usar esos recambios para construir un laboratorio espacial. El Skylab se lanzó el 14 de mayo de 1973 desde Cabo Kennedy y la puso en órbita un Saturn V de dos etapas modificado. Desgraciadamente, la Skylab fue gravemente dañada durante el lanzamiento. La nave perdió su escudo solar, chocó contra micrometeoritos y uno de los paneles solares se rompió. Los escombros averiaron el sistema de apertura del segundo panel solar. Sin apenas energía eléctrica y sin escudo solar, el interior del hábitat espacial empezó a calentarse peligrosamente. Los ingenieros de la NASA buscaron rápidamente la forma de salvar la estación espacial mutilada. La primera misión tripulada del Skylab iba a ser una operación de rescate. Los astronautas y los ingenieros llevaron a cabo numerosos ensayos en la piscina de la NASA que simulaba la ausencia de gravedad e intentaron varias técnicas y procesos para reparar la nave. Como muchas otras cosas en la exploración espacial, las reparaciones de esta naturaleza nunca se habían intentado y en el peligroso ambiente de total vacío había poco margen para los errores. Los tres astronautas Charles Conrad, Paul Weitz y Joseph Kerwin pasaron por este adicional e intenso entrenamiento durante los diez días anteriores al despegue a bordo del Saturn 1B. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Launch, commit We have a lift off All engines building up the thrust Moving out Clear the tower Roger, tower clear Roger, Tom You got good thrust on all engines You're right on the mic 30 seconds We're off the way La nave Apolo se acercó a la destrozada estación espacial e hizo varios pases de inspección alrededor del Skylab Comprobaron que los daños eran importantes Si la tripulación fallaba en la reparación el Skylab estaba condenado Finalmente, el SL2 se acopló a la estación Los astronautas se pusieron sus trajes y empezaron las reparaciones desde el exterior En los días anteriores La misión del Skylab ha estado sembrada de obstáculos que habían sido un peligro para la tripulación de no ser por el esfuerzo y el ingenio de los hombres de a bordo. El primer intento de liberar el panel solar falló, pero la tripulación pudo desplegar un parasol que diera sombra y refrescara el interior de la estación lo suficiente para poder entrar sin problemas. Dos semanas después, los astronautas hicieron un segundo intento para liberar el panel solar y esta vez lo consiguieron aumentando el suministro eléctrico a la estación. El Skylab se había salvado. El resto de su misión fue como se había planeado y se hicieron estudios científicos del comportamiento del cuerpo humano durante largo tiempo en gravedad cero. El Skylab tenía mucho espacio, un volumen de 283 metros cúbicos, lo suficientemente espacioso para que los hombres hicieran acrobacias. En la cubierta inferior estaban las habitaciones, la cocina, la ducha y el baño. En la sala cabía el voluminoso equipo de pruebas, impensable anteriormente en los vuelos espaciales, que incluía máquinas para hacer ejercicio. El Skylab se había salvado. Como cobayas humanos, los astronautas tuvieron que pasar por reconocimientos e inyecciones. La tripulación de Pete Conrad estuvo a bordo 28 días antes de regresar a la Tierra. Consiguieron el récord norteamericano de duración de vuelo, duplicando el anterior. El Skylab 3 se acopló a la estación el 28 de julio de 1969. Los astronautas Jack Luzman, Owen Garriott y Alan Bean planeaban permanecer a bordo 59 días, el doble de tiempo que el Skylab 2. Se hicieron muchas pruebas y experimentos, incluyendo el manejo de un equipo de maniobras. También estudiaron la interacción de la tripulación y sus condiciones de vida, la preparación de las comidas y un nuevo sistema para calentarlas. La higiene de la tripulación también mereció una atención especial, ya que el sistema de la ducha nunca se había perfeccionado, y lavarse en gravedad cero suponía una hora de secado y recogida de las gotas con un pequeño aspirador después de una ducha de solo 5 minutos. Al comer había que tener cuidado de que no cayeran restos que pudieran obstruir el sistema de filtrado. El lavado de las manos y los pies era otro inconveniente, y también hubo que mejorar las camas. A veces a los astronautas se les elevaban las piernas mientras dormían. Hicieron tres salidas con un total de 13 horas. En una de ellas, Pete Conrad intentó reparar un regulador atascado, que se suponía que debía recargar la batería del telescopio que funcionaba con células solares, pero no había funcionado desde el principio. Como último recurso, usó algo que nada tenía que ver con la ingeniería. Después de tres buenos golpes con un martillo, empezó a funcionar y ya no dio más problemas. Los astronautas controlan el observatorio solar desde ese panel interior de la nave espacial. El estudio del Sol puede darnos la clave para una fuerza ilimitada de energía limpia. Una de las principales funciones del Skylab para lo que estaba equipado era la observación del Sol. La tripulación ha acumulado cientos de horas de observación solar, incluyendo más visiones de la corona de las que se han registrado en toda la historia de las observaciones de eclipses desde la Tierra. El telescopio montado del Apolo y los telescopios de rayos X y ultravioleta apuntaban al Sol y se hicieron extensivos estudios. Sin la humedad de la atmósfera terrestre, el Skylab hizo importantes descubrimientos sobre el Sol. Se estudió la estructura de la corona, incluyendo las llamadas manchas, que aparecen en las regiones polares durante su periodo de descanso y que pueden extenderse por toda la superficie durante los periodos máximos de actividad solar. Las imágenes del Skylab muestran una enorme masa de energía que erupciona de la superficie del Sol y se extiende millones de kilómetros por el espacio. Los campos magnéticos que emanan de esos puntos fríos mandan las partículas solares lejos de la superficie del Sol, fuera y dentro del sistema solar, en forma de los enigmáticos vientos solares. También pudieron filmar el nacimiento de una erupción solar. Tal vez los descubrimientos del Skylab nos enseñen la mejor forma de aprovechar la energía para proporcionar electricidad a nuestras ciudades y hogares con una energía inacabable y limpia no contaminante. En el Skylab se montó otro taller de proceso de materiales. Los astronautas estudiaron la forma de soldar en gravedad cero y también la forma de fabricar cristales. Podían crear materiales que no existen en la Tierra debido a los efectos de la gravedad. ¡Gracias! 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 Se hicieron fotos de toda la superficie de la Tierra para que formaran parte de los estudios científicos del planeta. La tripulación del Skylab tomó cientos de fotografías de alta resolución, provocando un revuelo en el gobierno de Estados Unidos cuando accidentalmente fotografiaron el Área 51, una base militar de alto secreto. La NASA se negó a eliminar la imagen de su catálogo y la foto del Área 51 pasó inadvertida durante años. Cuando una tercera tripulación llegó a la estación espacial con más equipo, el Skylab necesitó un mayor mantenimiento. El Skylab 4 recibió la última tripulación que la visitaba y que permaneció a bordo durante 84 días. Solo había una nave Apolo más y un vehículo de lanzamiento, y la NASA los tenía reservados para un proyecto especial del siguiente año. Se estudiaron las misiones para el mantenimiento del Skylab, pero los costes no garantizaban que el laboratorio espacial pudiera seguir volando y se permitió que abandonara la órbita. El 11 de julio de 1979, el Skylab regresó por fin a la Tierra. El mando de Estrategia Aérea de Estados Unidos, que rastreaba la nave, predijo que caería en el Océano Índico. De hecho, el Skylab cayó vertiginosamente atravesando los cielos de Australia Occidental. Los escombros se extendieron por una región escasamente poblada y no se informó de ningún herido. Se ofrecieron recompensas por los restos y se recuperaron algunos. La pieza mayor era del tamaño de un calentador a gas. El municipio de Esperance, en Australia Occidental, sancionó a Estados Unidos con una multa equivalente a 350 euros por arrojar basura en un lugar público. Hasta la fecha no se ha pagado. La imágenes de Losварos 3, 2, 1 Gracias por ver el video.